En una versión de las Corregidas y Aumentadas, se llama y se titula He Creído Mi compadre Chico Pérez Hasta la ciudad de Nueva York Llegaron los Mister Locos Auténtica Shevallat El famoso Pico y el sabor, la hermosa Esme Porque ellos son simplemente Porque ellos son simplemente Otra cosa He creído, olvidado del pasado Y aún he encontrado en tus ojos Amor Venga pa' los famosos, Chiles Pequeños Por el primer día Esa noche como siempre Y aún he apagársel T З J ¡Gracias por ver el video! Saludos brother Miranda, ándale que suene Saludos Ojetos bajateros, el famoso mar Saludos Saludos Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón También el saludo no se ve wey, no se ve Saludos Saludos Oye, oye Ya llegaron, ya llegaron Los primer bloque en la C4 Los niños cóndor para Leo Se ve con su sello bien perro Lleva ya Es el tiempo de la publicidad Mis amados perros, buchis Para Big Don Chimpa Chumbo Esa noche Allí en la tenis Venga para Kevin Bravo Los canalitos Lleva ya, la banda de alto nivel Siempre contigo Armando Morales El cast Lleva ya Vamos Lleva ya Con panel Mi amor sigue encarcelado en tu corazón Andresina de pamarman de Morales Dime que me laughs Porque me te he robado El turno en Joe Machillera Bueno Para Santi Amora, amor, 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 amor El Spacio Ar teas armando Morales Buena, 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 buena Se va de corazón Con quien, con quien, con quien, con quien Chema ya Haciendo historia Estamos en cada lugar Con los extraños caralitos Los salidos bonsai Pequeños labios Objetos bajateros Angelita Chema ya Con los independientes de la zona El tú baila contigo Creativos del saludo Grisalitos Con todo el sabor y sentido A los carnalitos del futuro Se ha preparado Somando Llema ya Ya llegó, ya llegó Ya llegó mi doncito Llema Llego Todos morres Sony Rockers Como siempre Uno, pero, pero, pero Uno, Llema ya Uno, Llema ya Y mi amor sigue cantinado El rey del sabor A lo más grande fue que no lo veo Esa noche Llegaron mis chamacas Venga para mi chiquita Yare Mi niña hermosa S Mi chamaco licita el niño cotizado Con el sello bien perro Que vino sin el chapeere Que vino el día inesperado Que te rompe un beso Un beso ¡Arzamos! La hermosa Talía, Pequeños Jokers 13, Higos de la Noche, el famoso Guason.